¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para su canal de IdeaHack. El material que les traigo a continuación es un material que es bastante interesante y está relacionado con este pequeño motor que tengo en mis manos. Bueno, fíjense que hace unos días fui a una recicladora de metales y vi que en el punto de demolición había una impresora antigua y la impresora tenía este motor. Este motorcito iba a terminar picado en pedazos. Bueno, decidí pedírselo a los amigos de la recicladora y ellos con mucho gusto me lo regalaron porque saben que yo hago vídeo para YouTube y vivo haciendo este tipo de contenidos. Lo bueno de este proyecto es que le vamos a dar una segunda vida a este motor haciendo un ventilador. Ventilador que trabaja con 12 voltios, con un transformador, pero también trabaja con 12 voltios de una batería. Así que puede ser un ventilador que lo podemos utilizar en un momento que no haya luz o en un momento que queramos conectarlo a la red eléctrica. Bien, la forma como voy a construir este ventilador va a ser bastante improvisada con materiales que tengo acá reciclados, pero yo estoy seguro que le voy a dar la idea a ustedes y seguro ustedes hacen algo mejor. Va a quedar práctico, pero tal vez no quede, quede bien, bien, bien. Pero la intención es darle la idea a ustedes. Ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. Pero antes, antes, denle like a este vídeo, compártalo en sus redes sociales como Whatsapp y así el vídeo le llega a más y a más personas. Porque YouTube funciona de esa forma. Dándole like, YouTube recomienda más estos vídeos para que le llegue a más personas y así me ayudan a mí y ayudan al canal. Y yo sigo haciendo contenido de este tipo. Ahora sí, vamos a hacer el ventilador, fíjense. Por acá tengo un par de aspas, una pequeña y una más grande. Son de aluminios. Y bueno, estoy considerando cuál de las dos voy a utilizar porque entre más grande es más carga para el ventilador o para el motor y eso puede afectar el rendimiento o la vida útil del motor eléctrico. Voy a utilizar este tubo plástico que va a ser el masting o el paral del ventilador como tal. Por acá tengo una base de un monitor de computadora, monitor LCD antiguo, que bueno, es reciclado, y un pote de baño de crema para el cabello. Por acá también tengo una fuente de poder que trabaja con 12 voltios, que tiene su apagador y un conector para alimentación. Y otra cosa, una batería de 12 voltios, ¿ok? Bien amigos, y básicamente todo esto es lo que vamos a necesitar para armar nuestro ventilador. Ahora sí, vamos a comenzar con la construcción. Y déjenme mover esto hacia un lado, que está estorbando. Y bueno, déjenme hacer una pequeña pausa porque les quiero mostrar un proyecto que estoy haciendo y más adelante se lo voy a mostrar. Este aparato que ven acá que estoy haciendo es una máquina para hacer espuma con potes de refresco. Fíjense cómo la vengo haciendo, ¿ok? Para hacer algodón con potes de refresco. Más adelante les muestro, cuando ya la tenga bien, bien hecha, la máquina. Fíjense cómo se ve acá la espuma, cómo sale. Y bueno, una resistencia que tengo por acá. Pero esto es tela para otro video. Vamos a poner esto para acá. Ahora bien, fíjense, voy a empezar por hacer la base para el ventilador, para poder trabajar bien. Vamos a limpiar un poco, porque tiene tierra. Y bueno, como les estoy diciendo, todo esto va a ser improvisado. Como se me vengan las ideas, voy haciendo esto. Bien, como les dije al principio, esto va siendo el parar o el masting de nuestro ventilador. Y esto lo voy a fijar a este plástico para sostener al motor en su lugar. ¡Buen provecho! Bien, como les dije al siguiente plástico. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ahora fíjense tomo el pote de crema para el cabello y le voy a hacer un agujero acá para ponerlo de esta forma aquí ok fíjense algo que se me acaba de ocurrir para que no se vaya a caer en la cabeza del ventilador voy a utilizar una tapa plástica le abro un hueco y la voy a enroscar acá adentro tal vez le ponga un poquito de silicón para que se quede fíjense ok fíjense como quedó al final tuve que hacer otra tapa con otro agujero porque este quedó muy grande y quedó bailando pero esta quedó mucho mejor quedó ajustadita ahora bien el motor va a quedar acá adentro y lo voy a fijar en esta tapa hago un agujero en el medio para pasar el eje del motor y hago un par de agujeros pequeños para fijarlo a la tapa y lo voy a hacer ahora voy a hacer un agujero acá atrás para sacar los cables y voy a hacer un agujero acá voy a hacer un插 restless yo mira y yo Muy bien, el giro de este aparato debería ser hacia este lado, en el sentido de las agujas del reloj, de esta forma, no tiene punta, ahora sí. Ahora, este debería ser sentido de giro. Ahora, ¿por qué es importante el giro? El giro del ventilador es hacia este lado, porque hacia ese lado funciona el aspa. Si el aspa gira al revés, el ventilador no va a soplar. Entonces, el transformador tiene positivo y negativo. Si coloco los cables del ventilador invertidos en el transformador, va a girar al revés. Ahora, el transformador me dice, en este diagrama, fíjense, este punto que ven acá es positivo y por fuera hay como una especie de paréntesis y dice que es el negativo. Este dibujo me está diciendo que el punto central del cable o del conector es el positivo y la parte de afuera es el negativo, tal cual como se ve allí. Eso quiere decir que si yo voy a colocar los cables del transformador con el ventilador, tengo que pasarlo de este punto a estos cables que ven acá. Ahora, ¿cómo voy a hacer para pasarlo? Por acá tengo este conector, fíjense, que lo puedo adaptar aquí y cada patita va a ser un cable del motor del ventilador. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Conecto esto a la red eléctrica, lo enchufo, le voy a hacer una marca al eje y vamos a hacer una prueba para ver. Ponemos un cable en una de las patitas y el otro cable acá. Fíjense, está girando al contrario. Eso quiere decir que van de esta forma. El azul va en esta patita y el rojo en esta otra patita. Bien. El azul va en esta patita y el rojo en esta patita y el rojo en esta patita. Ok, amigos, como les dije al principio o les mostré al principio, tengo dos aspas. Una grande y una más pequeña. Fíjense la diferencia. La grande maneja más volumen de aire, pero también es más pesada. Eso quiere decir que si le pongo esta aspa a este motor, le va a crear más carga al motor y a la larga eso daña rodamientos y también daña la parte eléctrica del motor. Ahora tengo esta aspa más pequeña. Esta aspa más pequeña maneja menos fluido de aire, pero es más liviana. Eso quiere decir que le da más vida útil al motor. Ahora, en este momento voy a poner la aspa pequeña y luego voy a hacer una prueba con el aspa grande. Primero vamos a probar con la pequeña. Una cosa que voy a hacer es limpiarla porque está sucia, porque son materiales reciclados. Otra cosa que tengo que hacer es ponerla plana y girar la jaleta hacia este lado porque ella tiene que girar hacia acá. Fíjense cómo le di esta inclinación. Ahora me toca inventar algo para fijarla acá en la base o en el eje del ventilador. Bueno, estoy pensando quitarle la punta a este marcador e incrustarlo acá con silicón y luego en esta punta pone el aspa. Ya que en esta pequeña punta el aspa calza muy bien. Y con un poco de pegamento la puedo fijar. Bien amigos, ya solamente falta probar el aparato. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si no está muy desbalanceado. Ya que tuve que balancear un poco las aspas. Y encendemos. Ok, perfecto. Quedó bien, bien, bien. Sopla muy bien. Fíjense con un pequeño plástico. Ahora vamos a probar el aspa grande. Bueno, comenzando con el aspa grande, el agujero del medio creo que está un poquito más grande y pasó muy fácil. Eso quiere decir que va a patinar. Y si lo enciendo, puede ser que agarre el giro, pero es muy pesada y seguramente el motor va a ser muy lento. Entonces vamos a poner nuevamente las aspas pequeñas. Ahora vamos a probar el ventilador con la batería. Quitamos el cable de la fuente de poder del transformador. Voy a colocar esto en el punto negativo y coloco otro alambre en la parte positiva del conector. Ahora con cables caimán, fíjense, el negativo lo agarro de acá y lo pego en el negativo de la batería. Otro cable caimán para positivo y lo coloco acá en el punto central del conector y hago una prueba. Ahora bien, lo único malo es que esta batería está deficiente, pero tengo una batería de 22 voltios o de 20 voltios de la podadora eléctrica que también se puede hacer la prueba. Fíjense, pongo el negativo acá en el punto negativo de la batería. Ahora vamos a colocar el positivo, pero seguro va a soplar mucho más porque estos son 20 voltios y va a tener más potencia, fíjense. Fíjense la potencia que tiene. Ok, amigos. y de esto se trataba el vídeo de cómo hacer un ventilador a batería o con transformador con material reciclado entonces si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos hasta luego chao